212 familias víctimas del conflicto armado de más de 50 años hoy reciben una compensación monetaria para que pueda mejorar su calidad de vida mediante proyectos productivos, compras de vivienda, ahorro y educación. Desde el inicio del 2018 hasta junio se han entregado 207.376 indemnizaciones a las víctimas de Antioquia, pero no solo se brinda esta ayuda monetaria, en el proceso también cuentan con ayudas psicológicas y orientación de inversión adecuada de este dinero. Para que ellos puedan volver otra vez a iniciar su proyecto de vida, poder invertir estos recursos en temas de vivienda, mejoramientos de vivienda, proyectos productivos, generación de ingresos o temas de educación superior, todas estas indicaciones las viene dando la unidad con profesionales en el día de hoy y en el marco de un acto simbólico muy importante por la mesa de participación de la ciudad de Medellín se hace todo un proceso de reconciliación y de sanación con las víctimas del conflicto. Con un pacto simbólico para honrar la memoria de todas las víctimas que han dejado más de 50 años de conflicto, se busca la reconciliación y la reparación integral de estas personas.